El precandidato Arturo Cruz en su última entrevista a Radio Corporación antes de ser arrestado por el régimen el pasado sábado al regresar de un viaje a Estados Unidos, así como los aspirantes presidenciales Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, también antes de su detención este martes, advirtieron de este intento de inhibición política a través de la imputación de cargos bajo la Ley 1055 de Defensa de la Soberanía, que el régimen creó a finales del año pasado para eliminar a opositores y críticos. Veamos lo que dijeron. ¿Qué va a pasar con el país, don Arturo, con todo esto que estamos viendo? ¿Maltrato a los periodistas? ¿Echan preso a precandidatos? ¿Los andan persiguiendo? ¿Ahora el caso de Cristina Chamorro? Lo que estamos viendo es, obviamente, una Nicaragua donde el Estado de Derecho es totalmente irrelevante y donde definitivamente tenemos una dictadura cada día más conspicua en sus excesos, en sus abusos y en sus violaciones. ¿Qué es lo que yo creo que va a venir para desgracia de nuestro país? Yo veo tres cosas que van a ser inevitables. Primero, creo que el resultado de unas elecciones que a todas luces están en presión para no decir que así va a ser, que van a ser totalmente ilegítimas, estamos viendo tres cosas. La primera, Nicaragua va a ser suspendida de la OEA próximamente, en seis meses, siete meses, pero eso lo veo casi ya inevitable. Segundo, que la ley de nacer en Washington va a caminar a pasos acelerados. Y tercero, y esto no es que lo estoy celebrando, ni lo estoy recomendando, lo que estoy diciendo es que lo veo inevitable. Van a suspender a Nicaragua el acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. Eso es grave. Y eso es gravísimo. ¿Por qué? Porque yo lo he dicho tantas veces, que Nicaragua es parte del ecosistema económico de Estados Unidos. El 70% de nuestra actividad económica está vinculada a los Estados Unidos y al acuerdo de libre comercio. Imagínense ustedes lo que es perder los miles de empleos en zonas francas, que son tan fundamentales para nuestra gente trabajadora. En un momento en que hemos perdido tantos empleos y en que la pobreza ha aumentado de manera notable. Entonces, estamos viendo tres consideraciones que creo yo que van a ser inevitables y que van a seguir hundiendo a Nicaragua en la pobreza a menos que sufremos esta dictadura. Así de sencillo. Usted está en la capital norteamericana. Yo estoy en Washington en este momento. Ok. ¿Qué es? ¿Se ha reunido con personeros, con congresistas? ¿Qué es lo que están diciendo de Nicaragua? Bueno, a ver, yo vine, y te voy a ser muy franco, a finiquitar algunas cosas de mi trabajo personal como profesor, como constructor. Y tenía que, como vos sabés, yo me tengo que ganar la vida. Y en ese sentido, ¿verdad?, vine a terminar de finiquitar una serie de asuntos de compromisos previos. Pero en el proceso, sí, me he reunido con muchos. No necesariamente ni congresistas ni con senadores, porque en este momento el Congreso está en receso. Pero no hay duda de que he conversado con lo que aquí le llaman los staffers, con miembros que tienen que ver con la sociedad política en general. Y la sensación que vos tenés en Washington es de lo que te estoy planteando. Un régimen, una dictadura con la que ya no hay ningún espacio de entendimiento. A ver, seamos francos. Los norteamericanos han querido abrir espacios de conversaciones y de diálogo para intercambiar, inclusive, como lo dijo el propio secretario de Estado cuando estuvo en Costa Rica, refiriéndose a Venezuela, pero indirectamente a Nicaragua, sanciones a cambio de una apertura electoral. Y no han llegado a nada, absolutamente a nada. Inclusive, tengo entendido que la respuesta del gobierno nicaragüense, de la dictadura de los Ortega, a la solicitud de estos intercambios entre personeros de los Estados Unidos y los personeros de ellos, han terminado en absolutamente nada. Inclusive, la respuesta fue que estaban dispuestos a recibirlos, imagínense ustedes, en el 2022, suponiendo que iban a ganar las elecciones. Cuando yo entré en esta contienda, yo fui muy claro, cuando dije, yo no voy a ser parte de una farsa electoral. Y te lo repito, a danza de indignaciones, es decir, nos vamos a quedar sin candidatos, incluyendo tu servidor. Lo que está haciendo Ortega, cerrando los espacios electorales, es condenando a Nicaragua a más pobreza. El mundo está por despegar en el 2022. Y nosotros no vamos a aprovechar ese despegue. Es decir, precisamente, porque hay un rechazo de parte de la dictadura a ofrecer una salida al pueblo nicaragüense pacífica a través de elecciones. Por eso es que, en este momento, yo siento una profunda tristeza. Pero, a la misma vez, también un gran sentido de indignación. Tener que nuestro país lo van a continuar atropellando. Pero que sí, todo esto va a terminar teniendo consecuencias. Y yo te digo algo. El 2022 va a ser un año de mucho sufrimiento. Pero creo que también la gente y el mundo entero va a empezar otra vez a expresar su descontento de manera visible contra el régimen. Y de manera masiva. ¿Qué le responde a los oyentes? Porque se habla, es que Arturo es el candidato de Ortega. Yo soy el candidato de los nicaragüenses. De aquellos que creen que yo puedo sacar a Nicaragua de la pobreza. Yo no soy el candidato de Ortega, y mucho menos. Y por eso estoy diciendo, y lo vuelvo a repetir, hasta la saciedad. Si las condiciones electorales continúan deteriorándose, si seguimos con esa danza de inhibiciones, yo voy a ser el primero en decir, yo no participo en eso. No se descarta también la inhibición de Félix Maradiaga, de Juan Sebastián Chamorro, de Medardo Mairena. Al final, como usted decía al inicio, se va a quedar la oposición sin candidato. Yo siento que nos vamos a quedar sin candidato, y como te dije, incluyendo tu servidor. Entonces, yo personalmente no puedo aceptar esas inhibiciones. Yo me siento muy a gusto con el proceso de C4L, que es un partido al que yo respeto por su gran valentía, y por su trabajo silencioso de años, y de su organización en los territorios. Y yo estaba muy contento de ver que dentro de C4L, y la alianza en general, íbamos a tener, si ustedes quieren, una suerte de primarias, donde todos los que pretendemos ser presidentes de la República, íbamos a competir por el favor de los votantes. Ahora bien, si estamos quedando sin esos candidatos, pues yo también me parece a mí que lo lógico es que este es tu servidor, también no participe en ese proceso. ¿Ortega está a tiempo o se le terminó? Yo ya lo veo muy difícil de que tome medidas y lo voy a poner, que tome medidas de apertura real. El régimen es como el que estamos viendo. Una vez que pierden el poder y que recuperan el poder, no lo vuelven a poner en juego. Yo creo que tenemos que empezar a desafiar la legalidad espuria de esta dictadura, sino verdaderamente ahí vamos a estar todos pasivos reaccionando a las iniciativas de ellos. Y creo que llegó tal vez el momento de empezar a decir, mire, aquí hay líneas rojas sobre las cuales no podemos cruzar. Ahora, yo estoy claro de que el sueño dorado de Ortega es un proceso electoral con un mínimo de aceptabilidad y donde los nicaragüenses ante ese mínimo de aceptabilidad deciden quedarse en su casa. El terror que él tiene, porque aún en condiciones electorales adversas, es que el día de las elecciones, el día de, la gente salga de manera masiva y abrumen a la dictadura con una montaña de votos. Ese es el terror. Hermanos y hermanas nicaragüenses, si están viendo este video es porque fui detenido por el régimen de Ortega. Como he mencionado en todo momento, mis manos están limpias, mi conciencia está limpia, al igual que los más de 130 presos políticos que resisten desde las mazmorras en prisión de conciencia simplemente por pensar diferente, al igual que Cristiana Chamorro desde su arresto domiciliar, al igual que el doctor Arturo Cruz. Les voy a pedir que no caigamos en las provocaciones de un régimen que está desesperado porque le tiene terror, le tiene temor a la voluntad soberana de la ciudadanía y no se quiere someter a un proceso electoral libre y justo, ni siquiera a un proceso electoral amañado bajo sus propias reglas. Pero les pido que no perdamos la batalla de la esperanza. Esa es la batalla fundamental en la cual tenemos que tener una fe de hierro en que Nicaragua será libre, en que vamos a encontrar un camino de paz y de justicia. Pero además de ello, no caer en las provocaciones de violencia de una dictadura que solamente sabe usar las armas para imponer su voluntad. Un mensaje a las madres nicaragüenses que han perdido a sus hijos, no vamos a cesar de luchar por la justicia. A los exiliados les vamos a ver de regreso al pueblo de Nicaragua que añora libertad, oportunidad de trabajo, de salud, de educación, de calidad. Por eso estamos nosotros luchando. A los trabajadores del Estado, muchos de ellos también en desacuerdo con el régimen, que sepan que esta no es una lucha partidaria. Al pueblo creyente, al pueblo de Dios, les pido sus oraciones. Y a mi familia, mi abrazo. Nos vamos a ver pronto. ¡Que viva Nicaragua! Si están viendo este video es porque he sido incomunicado o capturado. A veces, en la lucha por obtener la libertad definitiva, hay que perderla temporalmente. Esta es una lucha buena, de buenas causas. No dejemos que una dictadura criminal nos quite más nuestros derechos. A mi querida familia, les digo que no se preocupen que voy a estar bien. Estoy preparado espiritualmente, mentalmente y físicamente para lo que viene. Llamo a todos, a todos los nicaragüenses, a seguir en esta lucha. Sobre todo, a vencer la indiferencia, vencer el miedo. Hay una cosa que quiero dejar muy claro y es que amo a mi país y que nunca aceptaré ningún cargo de traición a la patria, mucho menos de una dictadura que ha vendido a Nicaragua. Tengo mucha esperanza que la libertad vendrá a Nicaragua y que todos podremos vivir en paz. Nos mueve la esperanza. El periodismo independiente empodera a los nicaragüenses y enriquece el debate público. Por eso, nuestra misión como periodistas es garantizar que nuestra cobertura noticiosa sea libre y gratuita para todos los lectores. Por eso, te invitamos a formar parte del programa de membresía de Confidencial para formar parte de esa comunidad que respalda nuestra misión. Podrás tener acceso a contenido adicional del que ya ves, lees y escuchas a través de nuestras plataformas que continuarán abiertas para todas las personas. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y por tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses.